El delincuente le sacó la a** primero, fue cuando mi esposa reaccionó. El señor Mogollón fue quien dijo al efectivo policial. El efectivo policial ha hecho uso de los medios que la ley de faculta. Estaban patrullando y les pareció sospechoso el carro, lo cual le dijeron que paren y no, no pararon. Estaban patrullando y les pareció sospechoso el carro, lo cual le dijeron que paren y no, no pararon. Estaban patrullando y les pareció sospechoso el carro, lo cual le dijeron que paren y no, no pararon. Estaban patrullando y les pareció sospechoso el carro, lo cual le dijeron que paren y no, no pararon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.